Iniciamos con la entrega de la luz. 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 mi forma Hacemos entregado nuestro informe a el contrario con nuestra etapa del día siguiente Hoy nos encontramos dos con el corazón oprimido decidimos a Dios estas familias que nos digan la entidad como parte de esta gran familia de Dios es así, sabiendo que quedan con las manos para ser portados con ustedes, con el orden, la disciplina y la belleza de estos amores. Es un honor para los sociales que yo estoy uniforme como si no me distintivo en nuestra comunidad educativa, para seguir con el ahorro de los años de ley. Prometemos llevarme un alto y hacer despedir la conquista. Hacemos entregar el normal de convivencia. En concreto, el siguiente, por favor. Les haces dos entregar el normal de convivencia, conocedores de dirección de sanidad oficial y de trabajo en comunidad educativa, es que nos vamos a asegurar la mejor manera de convivir entre los diversos actores de la institución, considerando sus identidades, nobles, intereses para compartir el espacio, el tiempo y un proyecto educativo, común y el aprendizaje. Conociendo, convencidos de su poder para garantizar la convivencia entre todas las mayores de la comunidad educativa. Atención, se entrega de la edad de la familia. Y bien, es un verdadero. Hemos estado a los hechos, pero en las calles. Presidiana, desde el gobierno de Cómo la cultura le conocen, personas que nos abren nuevos orígenes. Cada uno de ustedes alcanzará las metas a mediante que se lo propongan. Dengan algo cierto. Aquí la institución nos brindará los mejores medios para lograrlo. Recién la ley de nuestro instituto. Esa es una responsabilidad de cuidar el espacio físico de cada día y fomentar a los más pequeños al respeto y al cuidado en cada cuerpo, en cada mundo, en cada computador y en todos los desconocentes seres que nos brinda la comunidad y la posibilidad de recibir el conocimiento que nos da a las mejores personas. Recibimos estas llaves por recubrir el respeto, convencidas de la importancia y responsabilidad de que hay en estas que nos estrenan. Gracias por la pregunta a la casa en este largo tiempo y estamos seguros de que sabemos que aprendamos a pensar nuestros conocimientos y partidos y de que nos acompañamos en toda la comunidad a la casa de la gestión en la institución. Hacemos entregar el implemento. Hacemos entregar el transporte sin vuelvo de la misa y la primera manera que se ha mejor lugar a hoy. Esperamos que mantenga la competitividad y el deporte ligo y la institución. Recibimos este premio, prometiendo mantener vivo y activo el deporte que es un deuda a este, el símbolo de la libertad, la fraternidad y el orgullo. Hacemos entregado el segundo saldo. La bandera, el escudo y el himno, la bandera, el signo de independencia y libertad, el escudo, la representación de glorias pasadas y el himno, la glorificación plantada de estos historios que nos hicieron antes. Esperamos que a partir de hoy, el escudo, la bandera y el himno de nuestra república sea ahora ustedes en el cuartel de los nogros que están a punto de abrazar. Y estamos convencidos de que ustedes aportarán a la construcción del progreso de la nación colombiana. Recibimos la bandera, el escudo y el himno es un orgullo y más que eso, es un deber de compromiso y respeto hacia nuestro país. Que se marcha en la institución y les entrega un nuevo reto, ser coloniales de vida. Por último, vamos a la entrega de la vida. La vida, cinco años, una nueva herida y por lo que nos debemos cumplir para guiar a nuestro futuro. Tiene mucho instrumento para dar el consejo a los grupos activos y participativos de URT. Recibimos este maravilloso libro, por lo que voy a hablar con orgullo de adquirirnos a través de él. Este libro es el gran amor de Dios y su voluntad para la humanidad en enseñarles a los dos tiempos de cómo evolucionar nuestra vida en todos los cambios. Regresen a sus puestos, por favor. Un aplauso para ellos.